Bueno, claro, después para el Oscar. Ahora Marina, quiero que nos cuentes eso tan interesante de la mirada desde la medicina tradicional china, esta relación entre los órganos y los elementos, que la madera es cortada por el metal, el metal es derretido por el fuego, el fuego es apagado por el agua, es muy interesante desde la medicina tradicional china, y vos habías hecho un aporte, a ver si querés contarnos. Sí, el comentario que había hecho la clase pasada era respecto de un enfoque que tiene un maestro taoísta que se llama Jeffrey Yuan, y él lo que explicaba es un poquito como la raíz de los movimientos energéticos, cada una de estas emociones tiene un movimiento que le imprime al chi, entonces por ejemplo el enojo eleva la energía, por eso las patologías de hígado las vemos siempre en la parte superior, los ojos rojos o tensos, esta cuestión de la hipertensión, muchas cosas, lo que asciende así de golpe tiene que ver con el hígado, y la ira es una expresión de ascenso del chi, y lo que él decía es que no hay que ir tan rápido, al menos en la terapéutica, a cortar esa energía, sino a ver por qué el cuerpo está levantando la energía de esa manera. Entonces cuando la emoción se hace crónica, no cuando es una reacción, sino cuando siempre estoy enojado, siempre estoy triste, siempre tengo miedo, hay que ver por qué el organismo está, en este caso por ejemplo, levantando la energía con ese enojo. Él lo que establece es esta idea de que quizás uno, él no dice quizás, él dice que es así, dice que cuando uno se enoja levanta el chip porque en realidad se siente menos. Entonces una forma de reaccionar, esa sensación de sentirse menos que el otro, como vos decías, me tiro el auto, entonces yo siento que me avasa yo, por ende, junto toda mi energía y la mando para arriba, a los puños sobre todo, y a los ojos para poder reaccionar. Entonces él dice que estos movimientos energéticos cuando se hacen crónicos están demostrando una cosa que está por detrás, lo mismo que decíamos con la tristeza. La tristeza lo que hace es, drena la energía, hace como un drenaje de la energía a la baja y a veces es una reacción del cuerpo frente a un gran enojo, que son en los periodos del duelo, uno de los periodos es la negación y el enojo, y el duelo, la tristeza, viene a reacomodar esa energía que está demasiado afuera, demasiado agitada, la lleva para adentro para que uno pueda procesar lo que pasó y poder así atravesar el momento de vuelo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el miedo, que lo que hace es reservar lo que haya de energía, lo guarda, porque frente a una amenaza vital hay que guardar todo lo que haya, porque no se sabe cuánto va a durar esa amenaza. Entonces el cuerpo rápidamente guarda para adentro todos los recursos que tiene. Para que me acorde alguna otra, el miedo, bueno, y el pensamiento rumiante, esto propio del vaso y de la tierra, es esta cosa como de no poder parar, de no poder dejar que las cosas se acomoden y sigan su ritmo, sino que uno las acelera además, también, es como no poder soltar, como aferrarse, que es lo que hace la humedad y lo que hace la tierra, ¿no? Hace que las cosas sean pegajosas y las agarra más de lo que tienen que seguir, las cosas tienen que, decíamos la otra vez, la rotonda, ¿no?, de los pensamientos, las aferra y no las suelta. Entonces uno empieza a girar con el pensamiento. Cuando eso ocurre, ¿por qué razón necesito aferrarse? ¿Por qué no puedo soltar y que las cosas sigan su curso y que puedan seguir fluyendo? Así que es una mirada interesante respecto de que las emociones ocurren quizás por un trasfondo psicológico o espiritual, si se quiere, que está atrás. Y sobre todo cuando se hacen crónicos hay que pensar qué hay atrás. Sobre todo en estos casos del enojo y de la tristeza, él lo establece como los más notorios, que son tan frecuentes. Sobre todo el enojo en nuestra sociedad occidental es algo muy frecuente y muy aceptado. Y hay que ver que muchas veces atrás de eso hay una sensación de sentirse menos que los demás y que si no me impongo, como bien vos decías en la clase pasada, me estoy dejando atropellar. Entonces, nada, hay muchas formas de establecer los límites y de armar un espacio vital apto para todos y que nadie me atropelle. Pero bueno, a veces la fuerza parece ser como la única manera. Y el recurso de eso tiene que ver con que siento que no estoy ocupando mi espacio vital. Pero bueno, no sé si era eso lo que querías que explique o otra cosa, pero bueno, esa es la mirada. Y como el metal de la tristeza es lo que puede podar el enojo de la madera, ¿no? Y eso es lo que se trabaja muchísimo en animales. En animales se trabaja justamente eso, ¿verdad? Se explota eso desde el cuerpo, desde toda la acción. Pero bueno, es maravilloso. Sí, lo que hablábamos la vez pasada de esa alumna que yo les había contado, que tras cuatro años de no poder relajarse, era una abogada con un cargo jerárquico y bueno, en un ambiente obviamente muy competitivo. Y un día, después de cuatro años, en una clase, se sentía como que yo presionada porque yo quería que se relajara. Y en realidad, ella quería relajarse porque se seguía viniendo, ¿no? Pero le costaba mucho. Y un día que sintió que se empezaba a relajar, enojada, me dijo, ¿vos qué querés? Dije, mañana me coman los lobos. Eso es muy fuerte, ¿no? Sentía que no podía bajar la guardia nunca. No tenía un lugar de refugio. Siempre tenía que estar preparada. Si se sacaba la armadura, era probable que no pudiera volver a ponerse el día siguiente. Y ya se sentía en batalla constante, ¿no? Y bueno, sí, es muy interesante y hay muchas herramientas desde aquí para trabajarlo. El asunto es el costo físico y psíquico y espiritual de eso, ¿no? Como bien vos dijiste en una de las primeras clases de Chinen, cuando una de nuestras compañeras hablaba de la cantidad de otras que trabajaba haciendo masajes y el desgaste físico le llevaba. Y vos dijiste en un momento como que eso no era vida, como que, no lo dijiste en esos términos, pero hiciste un aporte como que, ¿cuál era? O sea, ¿cómo se compensaba el desgaste que tenía con lo que obtenía, no? Y para mí fue muy importante, porque yo soy bastante workaholic y me la paso laburando. Y para mí fue un buff. Es cierto, ¿no? ¿Qué obtiene uno? Entonces, de un trabajo que te hace tener puesta todo el tiempo la armadura, y no una armadura un poquito, sino esa cosa de esa protección que si no me comen, quizás lo mejor sea salirse de ahí, ¿no? Quizás la armadura lo que me está diciendo es que me tengo que ir de ahí. Pero bueno, ya son otras cuestiones. Bien. Bueno, pero muy interesante. Una mirada más profunda y otra vuelta más le damos. Gracias, Marina.